Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida eres tú, Señor, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Se hay que ser cariño, me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Pe Кто, crafte至少, que tú me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño, conical, me has dado cariño, me has dado cariño, Amén. 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 Ven conmigo, alabemos al Señor, ven conmigo. Alabemos al Señor, ven conmigo, alabemos al Señor, ven conmigo. Alabemos al Señor, y al Señor le da su canto, y al Señor le da su voz, y al Señor le da su vida, y al Señor le da su amor, y al Señor le han contado lo que hay en tu corazón, y al Señor te ha rescatado de la gran tribulación. Ven conmigo, alabemos al Señor, ven conmigo. Alabemos al Señor, ven conmigo, alabemos al Señor, ven conmigo. Alabemos al Señor, el Señor nos da la vida, el Señor nos da el perdón, el Señor nos estremece con su espíritu de amor, es por eso que le amamos. Alabemos sin ninguna distinción, y por eso laboramos en la vida del amor. Ven conmigo, alabemos al Señor, ven conmigo, alabemos al Señor, ven conmigo. Alabemos al Señor, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con cada uno de ustedes, muy buenos días para todos Con alegría nos reunimos en torno a la mesa del altar y la mesa de la palabra para celebrar esta Eucaristía Saludamos a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Cumbre Que con amor se unen domingo tras domingo para celebrar la Eucaristía juntos También a todos los que nos sintonizan a través de nuestras páginas de redes sociales Parroquia San José en vivo Agradecemos a todas las personas que hacen posible que llegue hacia sus hogares Hacia nuestro corazón Queremos felicitar a nuestro hermano, el diácono Carlos Colón Bernardi Y Ana Hilda Córdoba Ortiz Que cumplen sus 50 años de vida matrimonial Un aplauso para ellos También el aniversario matrimonial de Damaso y Lucy Un aplauso, 40 años Son muchos también Y Mike, o Mickey y Carmencita Que están en sus 24, son 26 años de vida matrimonial Y también queremos ofrecer esta Eucaristía por el cumpleaños Número, no me dejan decirlo De Lidia Saez Rivera Mi señora madre Así que un aplauso para ti Desde ahí bonito Con alegría en nuestros corazones Miremos nuestro caminar Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Confiemos en su misericordia Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros, Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con alegría en nuestros corazones nos unimos para adorar al Señor con el cántico de alabanza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre, amén, amén. Gloria a Dios en el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Padre, esta es su casa, este es el altar que lo vio crecer, desarrollarse, así que este es su pueblo. Un aplauso para usted. ¡Bien! Oremos, Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. El profeta Zacarías, esto dice el Señor, alégrate sobremanera, hija de Sion, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. El hará desaparecer de la tierra de Efraín, los carros de guerra y de Jerusalén, los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Amén. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 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 Dios y rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre, siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, un día tras otro bendeciré tu nombre. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso, para perdonar. Bueno es el Señor, bueno es el Señor, para con todo. Su amor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Y a su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y ven a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te doy gracias, Padre Señor, del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendido, y las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, y nadie conoce al Padre sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. 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 agradecer y felicitar públicamente a nuestro administrador parroquial, parroco le llamamos también, administrador padre José Ramón, que el pasado domingo le celebraron sus años, su aniversario matrimonial y matrimonial no sacerdotal. Y le damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos. Y también quiero reconocer la presencia del equipo de diáconos y el acólito, hay algunos que no han podido estar aquí, estuvieron en otras celebraciones por razón del espacio. También un saludo especial para ellos, nuestros hermanos diáconos. También tenemos al diácono Cándido, que es de Barranquita, pertenece a los equipos Nuestra Señora, pero era parte del equipo. Como ustedes saben, el diácono Carlos Bernalde trabajó y ha trabajado por muchos años en la parroquia San Antonio de Padua, ahora está asignado a esta parroquia San José. Y cuando en el equipo de matrimonios le planteaban junto a Ana Hilda, donde querían celebrar, quisieron celebrarlo aquí en el pueblo de Aybonito, donde él realiza su labor ministerial. Y reconocemos así a todos aquellos que se unen en la transmisión, especialmente los de Barranquita, donde han vivido por tantos años nuestros hermanos, Ana Hilda y Carlos Colón Bernardi, quienes hoy cumplen 50 años de vida matrimonial. Un saludo especial para los hijos, Abdel y Yalesca, junto a sus familias también. Me quedo sorprendido como los nietos van creciendo. Yo tengo que decirles a ustedes que no conocen quizás todas las facetas del diácono Carlos Colón y Ana Hilda, son excelentes padres y excelentes abuelos. Por motivo de la brevedad, no podemos extendernos demasiado, pero yo quiero decirles que en Ana Hilda y en Carlos Colón yo he encontrado personas que han asumido claramente la labor de ser puntos referenciales para toda la familia, no solamente para los nietos y para los hijos, sino para también todas las familias. En el huracán María, el diácono Carlos Colón Bernardi, desde tres caminos, el sector tres caminos donde viven ellos en Barranquita, caminó buscando dónde, a pie, hasta llegar al barrio El Echal para encontrarse con su madre y saber que estaban bien. Detalles prácticos que nos reflejan el amor familiar. Reconozco también en esta celebración la presencia de la estructura de uno de los movimientos existentes de la iglesia que son los equipos Nuestra Señora. De hecho, hoy en el templo prácticamente hay parejas de matrimonios que han podido estar obviamente en un número reducido de lo que conocemos como equipistas. Me dio alegría ver que llegaba Jorge y Ani, llegaron de, yo no sé si de Begabaja, Camuy, por ahí cerca, por ahí más o menos, y se dieron cita hoy. Son el hogar responsable del movimiento a nivel de la región de Puerto Rico, de los equipos Nuestra Señora. Y se encuentra también entre nosotros, Guillo y Mili, que representan y son el hogar responsable de todo el sector de Barranquitas Naranjito. Bienvenidos sean el hogar enlace. Y con esta experiencia también damos gracias a Dios porque podemos vivir la vocación matrimonial. Allá atrás veo a Pacheco, que tiene una nueva realidad matrimonial con su esposa, que fue un buen esposo hasta que la muerte lo separara. Y ahora vive también la realidad conyugal. Un saludo especial para el Ministerio de Música, para ustedes, limitado, pero da alegría poder ver. Ahora reconozco a Teo, Teo era a tiempo de la andanza, que no pude reconocer bien cuando nos vimos en una ferretería. En otras palabras, hermanos, vivimos la fe dentro de la familiaridad que supone sabernos todos, hermanos y hermanas. Quiero destacar en este día que celebramos la, el domingo décimo cuarto, domingo del tiempo ordinario, lo siguiente. El cristiano vive la alegría no solamente en los momentos de festividad, sino también en los momentos de la adversidad. Destaco dos facetas de nuestros hermanos aquí que son testimonio de este matrimonio del diácono Carlos Colón Bernardi y su esposa Ana Hilda. La faceta de ser educadores y la faceta de vivir con entrega a su vida cristiana en la vocación específica cristiana, el matrimonio. La primera faceta para aquellos que no conocen, tanto Ana Hilda como Carlos Colón Bernardi destacaron en su vocación humana, descubrieron su vocación como educadores. Ana Hilda era también, tú tuviste por mucho tiempo como maestra. Nuestro hermano Bernardi, además de maestro, tuvo la parte en la administración como principal de escuelas por mucho tiempo de igual manera, pero ambos dedicaron por completo en el amor y en el servicio hacia aquellos a quienes se les encomendaba acompañar. Tanto así que sus hijos y nietos han seguido caminos diversos, pero ciertamente en un descubrir que nuestra vida humana y cristiana tiene que partir claramente de saber que tenemos que aportar para nuestra sociedad. Ellos aportaron desde su testimonio como educadores. La segunda fase que hemos encontrado en ellos es cómo han vivido su vida matrimonial y es algo extraordinario. Me compartí a Bernardi que ya lleva en el movimiento de los equipos de nuestra señora. Ana Hilda, tú nos corriges unos 37 años aproximadamente en los equipos de nuestra señora para los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de la radio o por el medio de la transmisión de las redes sociales. Nuestros hermanos pertenecen a dos equipos. Tienen un equipo de base, el equipo 9 y algunos de ustedes están aquí presentes, así como también el equipo 10 que acompaña al diácono Carlos Colón como acompañante espiritual. Se le llama conciliario o acompañante espiritual al sacerdote. Yo llevo unos 26 años, 25 años aproximadamente en los equipos. ¿Qué trata de hacer este movimiento de especial? Ayudar a la pareja de matrimonio a vivir en el sacramento, santificándose mutuamente en el día a día en medio del mundo que nos ha tocado vivir. ¿Qué nos llama la iglesia a todos, a todos? Parecido. Vivir santificándonos mutuamente en el caminar uno y otro, pero insertos en el mundo. ¿A qué nos invita al Padre José Ramón y a este servidor como sacerdotes? Dioses sanos. A vivir la santidad en el día a día caminando y santificándonos junto con ustedes, pueblo de Dios, en el día a día manteniendo la actitud y en común, y eso lo tenemos todo en común, de una alegría especial, de vivir nuestra vocación. Yo no soy sacerdote porque no haya tenido otra opción, sino porque dediqué mi vida para ellos. Asimismo, los que están aquí presentes en la vocación del matrimonio y ustedes diáconos permanentes que están casados de igual manera cuando viven la doble vocación. Los diáconos permanentes, en el caso de Carlos Colón Bernardi, de nuestro hermano Carlos Lugo, y también de nuestro hermano Cándido, viven la vocación matrimonial y tenemos un diácono célibe que es Pedrito, que vive también muy particular, pero antes de poder entrar ellos en la vocación del diaconado, tuvieron que demostrar ante la comunidad que no iban a abandonar para nada el primer sí que dieron en el momento del matrimonio. ¿Cómo vivimos la vida? Con una alegría especial. Les invito a retomar la palabra de Dios que hoy fue proclamada, Zacarías. Fíjense en qué extraordinario. Durante estas dos semanas pasadas hemos tomado los profetas en las misas diarias, Elías, que se mantuvo firme, firme, aun cuando el rey Ahab, influenciado por su esposa Jezabel, quería apartar el pueblo de Israel del camino del Señor. Y se mantuvo firme. Elías se mantuvo firme, confiando en Jezabel. Eliseo, qué decir, de igual manera. Y luego tomábamos el profeta Amos durante esta semana que nos recuerda que no se puede vivir la vida cristiana. Si no es pensando, pues, indicamos para arriba todos nosotros, ¿verdad? Si no es pensando en todos, sino pensando en los hermanos. Y de ahí que el profeta Amos tiene duras denuncias a aquellos que se olvidan de los hermanos, que acumulan bienes a cuenta de los hermanos. Y ya finalizando la semana recordábamos aquello que era una exhortación general que decía, amen, hagan el bien y eviten el mal. Hagan el bien y eviten el mal. A mí me llamó grandemente la atención, queridos hermanos que están aquí presentes, queridos hermanos que nos escuchan a través de los medios electrónicos. cuando el Papa comenzó, Papa Francisco, el ministerio petrino como Papa, comenzaba a decir, y lo saben los hermanos de Barranquita, que lo insistía porque me llamó la atención, que este mundo será transformado desde la capacidad de hacer el bien. Si actuamos desde el bien, ustedes hermanos, compueblanos de ahí bonito, conocen a mi familia. Si algo yo doy gracias a Dios y no me canso de dar gracias a Dios. En esta pandemia, cuando tuvimos una situación muy particular que tomamos decisiones de operar a mi madre, es saber algo tan extraordinario que ya no es solamente los padres, sino mis hermanos, todos viviendo su proceso de vida de fe. Que creemos firmemente en el Señor. Es algo extraordinario saber cuando se actúa desde el bien. Y yo me imagino que les pasa algo similar a ustedes que tienen sus padres o familiares mayores. Yo me imagino que le pasará a el diácono Carlos con su mamá que hay que estar enseñándole y decirle, en estos momentos no nos podemos abrazar, en este momento no se puede dar la mano de esta manera. ¿No les parece a ustedes? Recientemente que estuve celebrando el lunes pasado las esequias funerales de mi tía, aquí en el bonito, teníamos que decirnos costaba, a lo sumo los puños, nada más nos podíamos dar nosotros que somos expresivos de esta manera. Pero hay algo que no puede dejarse a un lado. Quizás las formas de expresión las tenemos que reducir, no podemos hacer lo que hacíamos antes con los abrazos, pero lo que ni ustedes ni yo podemos permitirnos darnos el lujo es de no hacer el bien. Primera enseñanza es hacer el bien. Segundo, aún en la adversidad, el pueblo de Israel había pasado por todo el exilio de Babilonia. Y el profeta Zacarías comienza diciendo, alégrate, hija de Sion. La alegría brota más allá de las dificultades. Queridos hermanos, hemos pasado desde el mes de enero para acá situaciones fuertes. Hace casi tres años fue el huracán María. Recientemente fueron todos estos meses fuertes de los temblores. Luego vino toda esta situación de la pandemia y el distanciamiento social. Vuelve a temblar la tierra. Ya estamos preparándonos también para la temporada de huracanes. Y hay gente que cae simplemente en la tristeza existencial de pensar y se le olvida de pensar de que nada se puede hacer y se olvida de que el Señor ha estado con nosotros. Qué bueno celebrar y reunirnos en este día donde Ana Hilda, tú, Ana Hilda, junto a tu esposo, el diácono Carlos Colón Bernardi, le llamamos todos, le conocemos por su segundo apellido Bernardi, pero sabemos que es Carlos Colón Bernardi, que se enamoró de esta joven, en aquel entonces joven, Ana Hilda de Corozal y se casaron y vivieron perseverando a lo largo de la vida y siguen dando el testimonio de fe de unidad. Yo pido al Señor que este ejemplo, uno de los ejemplos por los cuales hoy nos encontramos aquí, nos sirva a nosotros para vivir con entrega a lo largo de la vida. Yo doy gracias a Dios por los años de vida joven de nuestro hermano José Ramón, padre José Ramón, que está aquí presente. Y cuando yo veo hermanos como él que quieren entregar su vida en toda su plenitud de la juventud, ya no un muchacho, sino un hombre de Dios que vive la fe, a mí me da ánimo para continuar adelante, para seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos permita trabajar para el Señor. Y ustedes en el matrimonio, yo espero que ninguno de ustedes se canse de acompañarse mutuamente. El testimonio de aquí de nuestro hermano Pacheco, que lo conocemos, es un verdadero testimonio de vida, en cuanto amó a su esposa y ahora con su esposa con que rehizo su vida, quieren caminar santificándose mutuamente. Pidamos al Señor que nos dé la alegría de nuestro ministerio. Queridos hermanos, señalo a Teo, que está tocando la guitarra aquí, que nos conocemos desde muchachos, desde que estábamos en la escuela superior. Cada uno de nosotros, hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a vivir con una alegría especial. Hoy pedimos al Señor que bendiga a estos buenos hermanos, Carlos y Ana Hilda, y a los demás hermanos Mike y Carnelcita, Damaso y Lucy, en su aniversario matrimonial. Que el Señor les bendiga siempre. Agradecemos al Padre Baltasar por esta reflexión, por su predicación, por el amor que le tiene a su ministerio y también por el amor que le tiene a su pueblo. Puestos de pie hacemos profesión de nuestra fe, decimos creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que hablo con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Oremos a Jesús, Señor nuestro, que nos enseña la verdadera sabiduría, la de la compasión y el amor, y dígamosle, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesús, enseña a los sabios y a los ilustrados a hacerse pequeños y humildes, para que Tú les reveles el amor del Padre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que tienen que soportar pesadas cargas, para que conozcan el yugo suave del Evangelio, y de ese modo entiendan el amor del Padre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los responsables del bienestar de las naciones, enséñales a abandonar las guerras y a buscar la paz en la justicia, para que lleguen a conocer el amor del Padre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que eligen servir a los más pobres, para que no se desalienten, y para que experimenten el amor del Padre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros en nuestras comunidades, para que encontremos en la oración, y en el pan que compartimos la paz que Tú nos has prometido, roguemos al Señor. Gracias. Pedimos por todos los que están celebrando sus aniversarios de boda, para que el Señor, si el centro de su hogar, el centro de su amor, de su unidad, roguemos al Señor. Señor Jesús, escúchanos, pues nos conoces y quieres que seamos felices. Tú eres nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Nos sentamos un momento, vamos a tener un momento especial por el aniversario matrimonial. Y le pedimos al diácono y a su esposa, junto a sus hijos, que él y a lesca, que acompañan para la renovación. Antes de proseguir, quiero excusar a mi hermano Padre Felito. Él está en el Santuario Diosesano de la Virgen del Carmen, la Montaña Santa, sustituyéndome. Yo tuve la oportunidad de venir para acá. Yo tengo que decirles que, les hablaba el Padre José Ramón, que me siento como si estuviera de vacaciones. Y es por lo siguiente, amanecer en ahí bonito, que es algo extraordinario, que es la comunidad donde uno está. Por eso también agradecemos a mi hermano Padre Felito, que junto al diácono nos acompaña. Y hoy renovamos estas promesas. Adil, vente al lado, ve, mi hijito de tu papá, acérquense. Ustedes van a ser los testigos de esta renovación. Para los que no conocen, ya lesca y ayer son los dos hijos de nuestro hermano, de nuestro hermano Ana Hilda. Así que se me conocen, sí, está bien. Así, está bien. Al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio han unido sus vidas con un vínculo indisoluble, quieren renovar ahora ante el Señor las promesas que mutuamente se hicieron. Para que la gracia divina confirme estas promesas, les invito a dirigir su oración. El diácono Carlos ha cazado a mucha gente y ha renovado también a otros, pero ahora le toca a él renovar junto a su esposa Ana Hilda sus promesas. Bendito sea, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Ana Hilda por mujer. Bendito sea, Señor, porque nos ha asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor, para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con los hombres. El Señor les guarde todos los días de su vida, que él sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad y derrame copiosamente sus bendiciones sobre su casa y los suyos. Bendícele, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le pedimos que se den el famoso beso. Le damos un fuerte, fuerte aplauso. Miguel, porque no tiene fin, y mi ser está feliz por ti, porque aún haya mi vida, es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor, que le dio mi vida, mi ilusión. Y por siempre, y para siempre, tuyo es mi corazón, feliz, feliz por ti. Presentamos nuestras ofrendas. Presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos, que así llenar nuestra vida de ti. Te presentamos el vino y el pan, hechos de putos y vidros maduros. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy te ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy te ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Pan y vino, pan y vino, te presentamos el vino y el pan, para que tú lo bebidas y partas. Y así con fe comemos con ellos, y así será nuestra vida de ti. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy te ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy te ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy te ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Pan y vino, pan y vino, que compartimos en cada momento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mide ustedes. Se agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del pecado para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo, y la tierra, de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eusebio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Reconociendo que somos hijos de un mismo Padre Que somos parte de una sola familia Uniendo nuestros corazones Oramos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo El reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Nos podemos sentar Para recibir la comunión Lo vamos a hacer de la manera acostumbrada Los sugiere nos van a estar indicando Cuando podemos pasar Va a haber un puesto de comunión Vamos a hacerlo de atrás hacia adelante Una vez usted llegue a la última estación Se le va a pedir Por un guier que se retire la mascarilla Que estire las manos Se las desinfecte ahí mismo Y después de desinfectar las manos No puede tocarse la mascarilla La ropa, el pelo, nada Después de la mano desinfectada Debe dejarlas en posición Para comulgar Y entonces se acercará Al ministro Para salir Tendrá que salir Todos Hacia este lado Y está prohibido Arrodillarse Frente al Santísimo ¿Por qué? Dos razones Una COVID-19 Dos Que Cristo es más importante El que usted tiene dentro O el que está ahí Eso lo podemos discutir En algún otro momento ¿Verdad? Pero mayormente Verdad El COVID-19 No queremos Tener que estar Desinfectando el área A cada rato Así que usted saldrá Hacia allá Y lo sugiere Le irán Indicando Cuáles son las instrucciones Cuerpo de Cristo Amén Vengan a mí Los que van cansados Llevando Pesadas cargas Y yo Los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy paciente Y humilde de corazón Y humilde de corazón Y sus almas Encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Los que van cansados Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Y sus almas Encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Y sus almas Encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Vengan a mí Vengan a mí Los que van cansados Llevando Pesadas cargas Y yo Los aliviaré Y yo Los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Y sus almas Encontrarán descanso Y sus almas Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Vengan a mí Los que van cansados Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Y sus almas Y sus almas Y sus almas Y encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Los que van cansados Llevando Pesadas cargas Y yo Y yo Los aliviaré Y yo Los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan Y aprendan de mí Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Vengan a mí Los que van cansados Que soy paciente Vengan a mí Y humilde de corazón Y sus almas Encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Vengan a mí Los que van cansados Llevando Pesadas cargas Y yo Los aliviaré Y yo Los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Y sus almas Encontrarán descanso Y sus almas Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Vengan a mí Los que van cansados Vengan a mí Los que soy paciente Y humilde de corazón Vengan a mí Y sus almas Y sus almas Encontrarán descanso Y sus almas Pues mi yugo es suave Y mi carga Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Y sus almas Encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Vengan a mí Vengan a mí Los que van cansados Llevando pesadas cargas Y yo los aliviaré Y yo los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy paciente Y humilde de corazón Y sus almas Y sus almas Encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y mi carga Aliviana Vengan a mí Los que van cansados Vengan a mí Que soy paciente Y humilde de corazón Vengan a mí Y sus almas Encontrarán descanso Pues mi yugo es suave Y invitarla Aliviana Vengan a mí Encontrarán descanso 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 Nos unimos a este momento Haciendo la oración De la comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo hacerlo Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya Tuviese recibido Te abrazo Y me uno todo a ti No permita Señor Que jamás me separe de ti Amén Oremos Alimentados con tan grandes dones Te pedimos Padre Recibir sus frutos De salvación Y no dejar nunca De alabarte Por Jesucristo Nuestro Señor Nos sentamos un momento Para algunos avisos Me acaban de enviar El bizcocho de mi mamá Ya está Gracias a Dios Espero que ella no esté Viendo esta parte Recordarles Que estamos celebrando La Eucaristía Todos los días De lunes a viernes A las nueve De la mañana Yo creo que mañana La celebramos más cortita Más tempranito Uniéndonos Al Padre Felito En Caguas Así que Tendremos esa experiencia La oficina parroquial Ya ha abierto Ya está abierta al público Tiene que llamar Y pedir cita Vamos a estar abiertos De diez de la mañana A dos de la tarde En inglés De diez de la mañana A dos de la tarde En francés De diez de la mañana A dos de la tarde Algún otro idioma ¿Verdad? No Pues en español otra vez De diez A dos de la tarde Los veré llamando A las ocho de la mañana Como quiera Pero eso no es nada Trataremos de contestarle Después de las dos de la tarde Nosotros nos vamos ¿Verdad? Bueno, de la oficina Salimos de la oficina Así que Trate de hacerlo Más tempranito ¿Verdad? Tiene que llamar Para sacar cita Si usted va A confesarse Se le va a asignar Quince minutos Ay Padre Que es que el chisme Mío es más grande Necesito más tiempo Pues si necesita más tiempo No sería confesión Sería dirección espiritual Porque la confesión Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Se acabó Y nos fuimos En la dirección espiritual Es uno Y un chismecito Dos Chismecitos Tres Porque explicamos El por qué llegamos Qué nos pasó Qué debilidad tengo Entonces entramos más en detalle Que necesita más tiempo Pues si usted llama Y dice Yo quiero una dirección espiritual Se le va a asignar más tiempo Pero si usted entra diciendo Que es confesión Va a saber que a los quince minutos Ya está citado Ya está citado otra persona Entonces para evitar eso Te pide dirección espiritual Pide un diálogo pastoral Diálogo de administración En las páginas de redes sociales Está más o menos Diálogo matrimonial Eso es una hora Lo dije yo en la otra comunidad Veinte minutos Para que uno se queje Veinte minutos Para que el otro responda Y veinte minutos Para uno tratar de Dejar todo bien sellado Que quede bien ¿Verdad? Más o menos Así que estamos tratando De que usted no tenga que esperar En la oficina parroquial Sino que usted pueda Atenderse rápido Y salir Eso es martes Miércoles Jueves Viernes El sábado Vamos a estar Desde las ocho Pero con citas Desde las nueve Hasta las doce De igual manera Por cita El jueves Tenemos la misa virtual A las nueve de la mañana Luego tendremos A las diez La adoración del santísimo En la puerta De nuestro templo Va a haber El puesto de comunión Y va a haber El puesto de confesiones De la misericordia Así que usted puede venir Adorar un momento Se confiesa O comulga O al revés Como usted decía Para ese día No hay que sacar cita Porque es Llegando ¿Verdad? Y pues tenemos Todo el equipo de Ujieres Que nos está ayudando De manera Que usted pueda Acercarse Y venir Siempre tiene que venir Con la mascarilla Yo sé que no todas Son tan espectaculares Como las de San José Pero con la que usted tenga No hay problema ¿Verdad? Puede venir Diciéramos que fuera esta Pero sabemos Entonces Eso es el jueves De diez de la mañana A doce Del mediodía Para el fin de semana Para el fin de semana Que viene Todavía hay que llamar Y anotarse Y hay que llamar Y anotarse Y lo voy a decir yo Para que Lo dijo el cura Del pueblo Por si acaso Ayer Ayer fue un día Espectacular De hecho Lo he dicho En otros lados En Cayo Matías Lo pasaron Espectacular Allá en Salinas Si usted no ha ido Vaya Que está Mira Chuler y empote Pero Eso es allá Eso es En el otro lado Cuando usted viene A la iglesia Hay unas instrucciones Y un protocolo Porque Nuestra población Es De alto riesgo Pensaron que era vieja Le iban a decir Lo sé todo Es de alto riesgo Tenemos que cuidarnos Entonces Por eso hay que llamar Por eso mantenemos El registro Por eso se desinfectan Las manos Y vamos a ir Abriendo Poco A poco Poco A poco La gente ya está Perdiendo el miedo De venir a la eucaristía Y eso es bueno Así que vamos a ir Añadiendo Según haya la necesidad Pero todavía Tendremos mascarilla Tendremos desinfección De manos Tendremos listas Y demás Lo que se Planea Es que el templo Se va a quedar Un tiempito Así ¿Verdad? Porque es donde Más gente Desea venir Y vamos a ir Poquito a poco Poquito a poco Abriendo más misas Más comunidades Y demás Pero Una cosa es La playa El mall Los parques Y todo lo que hay Y otra cosa es La iglesia Aquí Casi todos Son De alto riesgo Empezando por Mí La diabetes Dicen que No puede Sobrevivir Al COVID Así que yo Si me tengo que vestir De astronauta Me vestiré Feliz de la vida Yo no tengo Ningún problema Pero hay que ir Suavecito Así que Le pido paciencia Pueden escribir Por el whatsapp De la parroquia También 735 3741 A través de whatsapp Y escribe Escribe Martes Miércoles Y jueves No sábado Por la tarde Por favor A mi se me olvida Y después Se queden leídos O algo así Martes Miércoles Y jueves El teléfono De la oficina Parroquial Es 1 Así que Si usted llama Hay mucha gente Llamando Tiene que seguir Intentándolo 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 Si no Pues nos escribe Por whatsapp Y así tramitamos El anotarse La misa O la cita Pero tiene que pedir Que le confirmen Si no confirman No está anotado ¿Verdad? Asegúrese Porque Cosas pasan Cuando la gente Nos escribe Y hay que pasar Los nombres Y al cura Se le olvida Y después Hay que resolver Poquito a poco Así que Eso Las mascarillas Ya la lista Está cerrada Estamos repartiéndola Estamos llamando Le pedimos Un poquito de paciencia Porque son 400 mascarillas Y un poquito más Que se han vendido Y pues queremos Que todo el mundo Las tenga Y como hay distanciamiento Esto tiene que ir Suave Poquito a poco Pero las van a tener Ya están hechas Así que Damos gracias A Dios Por eso Lo dije todo Donación de sangre En Club de Leones El sábado que viene Va a ser Tiene que usted estar Sin Síntomas De nada Tiene que estar Bueno y sano Va allí Al Club de Leones Y dona sangre Se necesita sangre Para pues Todos los procesos ¿Verdad? Del país De la gente enferma Así que si usted Es donador Por favor Club de Leones El sábado 11 11 Pase por allí Lo esperamos Para que usted Pueda donar Eso no es una Iniciativa nuestra Sino que la parroquia Presta Su Plataforma Para poder anunciarla Porque es del Banco de Sangre De Puerto Rico Algo más No Ay Dios mío Si yo no hago eso Si no hago eso Después me mata Ahorita Los chicos que cumplen 40 años ¿Quiénes son? ¿Cómo? 40 años No son 48 Están alcanzando Y hay uno De 24 O 26 Pues vengase uno Por aquí Y otro por acá Ayúdenme Se supone que esto No pase Mala mía Perdonen El de 24 Por acá Y el de 48 Por acá Los juguieres Me están mirando mal Porque se supone Que eso no pase aquí Pero Hay libertad De verdad Del cura Del cura Del pueblo Más para acá Más para acá Más para acá Métete al tiro A la cámara Más, 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 más Ahí está dentro A la cámara Ustedes Ahí estamos Todo el mundo A la cámara Te quedate Verdad Verdad que nos vemos Ahí No Más para acá Más para acá Más para acá Hazle caso Al productor Ahí Más para acá Ahí estamos Muy bien Ahora sus hijos Le tiran screenshot Y salimos Y todas esas cosas Así que Agájense de las manos Mírense como aquel primer día Padre bueno Dios de amor Te damos gracias Por la vida De estos matrimonios Concédele Señor Crecer en la abundancia De tu amor Que sepan Que tú les amas Que imagen de tu amor Puedan demostrarse Uno al otro Que desean entregar La vida Como tú La entregaste en la cruz Por cada uno de nosotros Que se sientan amados Por ti Acompañados por cada uno De nosotros Bendice a los padres En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Un aplauso para ellos El beso Tiene que darse el beso Lo siento Mi querer No tiene fin Y mi ser Está feliz por ti Porque aún Ya mi vida Es unido al amor Doy así Las gracias al Señor Que le dio Mi vida, mi ilusión Y por siempre Y por siempre Y para siempre Tuyo es Mi corazón Feliz 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 Por ti Y lo último Y si no lo hago Me matan ¿Verdad? Decía mi papá En mi aniversario Número 5 Los otros días Lo dijo desde ahí Que cuando empezó Todo este Sistema Para abrir los templos Y demás Yo pasé la cuarentena En mi casa Con el gallito Y toda la cosa Los de ahí bonitos Ya saben Entonces desde allá Desde Naranjito Pues se celebraba La Eucaristía Y se transmitía En las redes sociales Desde aquí Por lo cual Mis padres Nunca tuvieron Falta de Eucaristía Porque a diferencia De no tenerla Al contrario La tuvieron Todos los días En su hogar En el pasillo De nuestra casa Que se convirtió En templo Exposición del Santísimo Rosarios Eucaristía Y el gallo Canta que canta Y canta que canta Y canta que canta Entonces Pues cuando yo Volvemos acá Y abrimos Ellos estaban contentos Pero Les dolió un poco Porque Ya no tienen La Eucaristía Diaria En su casa ¿Verdad? Así que Eso fue Un testimonio bonito Así que mami La bendición va por la cámara Porque lo siento por ti ¿Qué más vamos a hacer? Padre bueno Dios de amor Te doy gracias Por la que me dio la vida El vientre que usaste Para traerme a la existencia Bendice Señor Su corazón Bendice su amor Cuídala Protégela Danos muchos años de vida Para que siga siendo Testimonio de ti Bendícele en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Un aplauso Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños 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 Feliz El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Y permanezca Para siempre Amén Hermanos y hermanas Pedir en paz Señor 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 Gracias Te damos Por estar Misa que hemos celebrado, tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvamos a la vida entusiasmados. Te den gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, que bien se vive aquí en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que sea esto un anticipo, del cielo que ya estamos celebrando. Te den gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.